Lo más trending es el ciclismo. No es para menos, el colombiano Nairo Quintana ganó la etapa 18 del Tour de Francia cuando logró escaparse del grupo a 5 kilómetros de la meta, sacando una diferencia cercana a los 2 minutos en la cima. El triunfo de hoy le permite a Nairo recuperar valioso tiempo en la clasificación general, donde vuelve a entrar en la lucha por el lugar de honor. Sin duda el boyacense no podía irse de este importante Tour sin subirse a un podio. Pero la fiesta colombiana en las montañas de Francia no paró ahí. Egan Bernal, mejor joven de la carrera que también tiene esperanzas de título, se metió en el grupo de favoritos. En un sitio cercano al que atacó Nairo Quintana, el pedalista de Zipaquirá lanzó un ataque feroz que tampoco pudieron neutralizar en el pelotón principal.